¿Sabes qué significa eso? ¿Que va a nevar? No, Freddy. Que es hora de reunir a otra familia. Cierto, ya lo sabía. Pero antes, todavía tenemos tiempo para jugar. Le prometí a los bebés una vuelta más. Muy bien. ¿Quién llega primero? Bien, pilotos. Lleven a estos pequeños con sus mamis y papis. ¿Qué bebé nos tocará entregar hoy?